El Tiempo Aferrado a mis sentimientos, una cruz en mi vida yo llevo Y ese recuerdo vive conmigo Quise un besito y te diste la vuelta, hoy de nuevo cerraste la puerta Quizás mañana o más tarde será, cuando te acuerdes de mí Intenté seguir de la corriente, ni un salud me dijiste siquiera Quizás mañana o más tarde será, cuando te acuerdes de mí Esta noche salve a buscarte, yo sé que estás ahí como siempre Tan bella, dulce e indiferente El Tiempo va dejando huellas, en mi vida quizás Lentamente, pues la verdad no quiero perderte Dice un besito y te diste la vuelta, hoy de nuevo cerraste la puerta Quizás mañana o más tarde será, cuando te acuerdes de mí Intenté seguir de la corriente, ni un salud me dijiste siquiera Quizás mañana o más tarde será, cuando te acuerdes de mí Quizás mañana o más tarde será, cuando te acuerdes de mí Quizás mañana o más tarde será, cuando te acuerdes de mí